... Nos concentramos hoy porque de madrugada del jueves al viernes... ...un transportista falleció en accidente laboral en la N-121A a la altura de Lantz. La precariedad una vez más ha dado un golpe a los transportistas... ...en este caso queremos subrayar que aunque muchas veces se consideran... ...accidentes de tráfico lo cierto es que esa persona estaba trabajando... ...por lo cual también crecen las listas de accidentes laborales... ...y este año llevamos unos cuantos ya. La mayoría sindical en todos los accidentes laborales que suceden... ...tanto en Afarraba como en la ACAP convocamos una concentración... ...para sacar a la calle que la precariedad mata... ...y que las instituciones no creemos que estén haciendo demasiado... ...para que esto se solvente. Al final las medidas de seguridad son importantes y no se hacen cumplir.